muy buenas tardes muy buenas tardes mire aquí estamos trabajando pues el pariente ya quedan los últimos suculentos pollo aquí después del pariente ya lo de la tarde para que termine el día bendito dios mire ya es un pedido que tenemos ya para acabar el día recortando para que se coza más rápido cuando corte el pollo así se coza más rápido el pollo aquí se puede más rápido así cortadito bueno gente pues aquí estamos a poder ser pariente trabajando cuando usa un pedido de pollo asado un pollo rostizado aquí no encuentran pues el pariente estamos en la parte trasera del negocio y éste tenemos la carne asada lo que es la rachera el porte rachera tenemos el cabrito al estilo pariente un cabrito suculento me quedamos sabroso en la mañana los cabritos entregué en el ejido san rafael y éste y también para quiero felicitar a mi amigo el amigo juan rogelio ruiz hernández escuelas y caballos que mañana está cumpliendo cuatro años de su carrera artística lo que es su página escuelas y caballos lo quiero felicitar y de aquí de altura altamolipas donde mucha gente lo sigue mucha gente lo lo llama para los eventos y este no hace el menosprecio porque el viejón le echa ganas porque el viejón le echa ganas es un chavo de trabajo un basto sencillo que le echa chingados a su página de escuelas y caballos y lo que es el negocio y lo que es el negocio puede ser pariente bueno pues ya tarde verdad pero estamos inventando los últimos suculentos que es la palabra original del pariente suculentos pollitos asados tenemos pollitos recesados tenemos la carne asada que es la rachera y el cabrito en adobo al estilo del pariente y pues felicitar a mi amigazo juan rogelio ruiz hernández que mañana está de mantener el árbol mañana cumpleaños en su página su negocio que es escuelas y caballos entonces pues felicitarlo al chavaló me da para mañana y pues decirle que le tengo de regalo a juan rogelio a mi amigazo un cabrito en adobo al estilo del pariente el día que venga ya sabe que conmigo hablamos y arre porque nos alcanza ese es el lema de mi amigo juan rogelio original de él verdad por eso cuando yo digo y arre porque nos alcanza como dijo mi amigo juan rogelio sin copiar puro original bueno raza pues mire aquí estamos mire ya le mandé mis saludos a mi amigazo juan rogelio son los últimos pollos suculentos asados al carón aquí en poes el pariente les voy a mostrar poquito aquí mire aquí poquito este aquí este se está fabricando este asador grande mire lo que esto lo está viendo mire ahí va para arriba el asador el asador grande todavía le falta todavía le falta y va para poder ser pariente mire falta la campana falta todo con puro ladrillo con puro tabique como lo llaman en veracruz el albañil es veracruzano y aquí está mire pasillito ahí para ahí vamos empezando acá en la parte trasera hasta llevar una una palapita acá atrás para que deleiten los ricos y suculentos pollos asados pollos rocesados carne asada y el rico suculento cabrito navuelo al estilo del pariente ahí va mire ahí papá uf uf mortal saludos y bendiciones y muchas felicidades para mi amigo juan rogelio que mañana está en mantener largo por cuatro añotes de carrera artística de espuelas y caballos saludos y bendiciones mi gente y arre porque me alcanzan dijo mi hijo rogelio